Seguramente me estáis escuchando simplemente en el oído izquierdo, que el mío es este, está la cámara cambiada. Pero no soy vosotros, soy yo, ahora lo arreglo. Es que mi entrada de mi tarjeta de audio es entrada mono, las entradas son mono. El canal 1 que tengo puesto el micrófono, pues eso. Y la entrada de simple, es que recordar, el grabador de escritorio que estoy usando que veis aquí, recoge estéreo. Pues simplemente de la Focusrite, de la entrada número 1, micrófono número 1, le tiro un hilo y lo llevo a la entrada número 2 estéreo del grabador simple. Es que recordar, ¡ya estoy a las dos arajas! ¡Oh my God! Esto es magia. Nada más. Simplemente comentaros eso. Si lo hacéis en OBS y tenéis una entrada, una interfaz con entradas mono, os pasa lo mismo. Aquí es más fácil. Ajustes, os vais a audio y en canales ponéis en mono, para que os reparta por ambas orejas y no solamente por una. Si vuestra interfaz de audio es mono. Ok, pues nada. ¿Qué tal, chavalería? ¿Cuándo será mía? Tenemos por aquí Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Dejadme que me termine la manzanilla. Infusión. Ahora estoy tomando manzanilla mucho. Ahora se compra así en sobrecitos, en infusiones. En infusiones, yo recuerdo, cambió mucho la S por la Z, madre mía, como estoy ya, estoy peor cada día. Yo recuerdo cuando yo vivía en el cortijo, cuando yo era niño, pues nacía manzanilla, manzanilla alrededor del cortijo. La cortábamos cuando ya estaba para cortar. La poníamos a sacar en ases, en pañetas. Y luego, cuando estaba seca, la hervíamos en agua y nosotros hacíamos la manzanilla natural, ¿no? No es... no es la mierda esta de la sobrecita. Y ya todo ha cambiado, ya todo está industrializado. Bueno, vamos a terminarla. Ay, madre mía. ¿Qué tal? No sé si he dicho que soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Aquí me tenéis en Linux Mint 20, Juliana. Por cierto, ayer salió la noticia, saltó la noticia, sorpresón en las gaunas. Ha saltado la noticia de que... ¿Cómo se llama este navegador? De la polémica en Chromium. Yo a mí no me ha llegado nunca a afectar con la polémica de Chromium en Snack, que es un punto porque yo uso Firefox de siempre. Pero bueno. Linux Mint ya ha metido de manera oficial Chromium.de, como toda la vida, en sus repositorios oficiales, tanto en Linux Mint 20, Juliana, como en... Aquí tenéis la noticia, publicada ayer mismo. Pues bueno, la ha metido tanto en Linux Mint 20 como en Linux Mint Debian Edition. Aquí tenéis Chromium. Para deslaer la noticia completa. Hay muchas cosas nuevas y bonitas. De este Linux Mint siempre va mejor cada día, como campo frío. Y bueno, Chromium. El navegador Chromium está nuevo disponible en los repositorios oficiales de Linux Mint. En Linux Mint Debian Edition. Tiempo de espera, perdonad. Y gracias por la paciencia. ¿Ok? Por la paciencia. Gracias por la paciencia. Bueno, que ya sabéis que ya está Chromium. Podéis buscarlo en repositorios, en Synaptic, por la terminal. Lo podéis instalar ya está nuevamente. Aquella gente que se quejaba en su día que Linux Mint había impedido de alguna manera, cobarde, que el paquete Snap de Ubuntu se instalara y que no ofrecían alternativa. Pues aquí tenéis ya la alternativa. Ojo, aquí está nuevamente. Y ya sabéis de quiénes hablan. ¿De quiénes hablan? Aquí está la alternativa. Linux Mint ya ofrece de manera oficial en sus repositorios Chromium. Para quien quiera usarlo. ¿Ok? Ok, Mint. Dicho esto, por cierto, ¿veis allí la caja de Suse? Suse, no OpenSusa. Suse. Suse Linux 9.3. Tiene más años que... Pues haré otro vídeo sobre aquella caja. Bonito, me gusta. Bueno, que... ¿De qué iba a hablar yo hoy? No me acuerdo. Ya no me acuerdo de qué iba a hablar yo hoy. Madre mía. Estoy escurriendo aquí la bolsita a ver si queda algo. Es que hay que bebérselo todo. Ahí está ya fría. Bueno, que... ¿De qué iba a hablar yo hoy? Ah, sí. En el grupo de... En el grupo de nuestro, de nuestros compañeros de Kila Radio. Pues bueno, estuvimos ahí. Mandaron una imagen de aquellos PC antiguos, Pension 2, Pension 3, etc. Estuvimos rememorando aquellos tiempos. Y me he acordado, he recordado que yo también tuve... Aquí. Yo también tuve... En el año 2001 un intento. Un intento de comprar un PC de aquellos tiempos. Y lo publiqué en mi viejo blog, Deplinux. Que todavía existe. Tengo muchos días ganas de borrarlo. Y otros días se me pasan. Pero es que a veces lo miro. Lo miro y tiemblo. Lo miro y me da vergüenza ajena de cómo escribía yo ciertos años. Pero bueno. Ahí está todavía. Pero algún día lo borraré o no, no lo sé. Pues aquí tienes una noticia. De 18 de marzo de 2015. Presupuesto de mi primer PC año 2001. 21.3 a 1000 MHz. Un giga. 128 MHz de RAM. Oh my god. Eso ya. Ni XFC funciona con eso. Y cómo hemos cambiado. Qué lejos ha quedado en aquella amistad. Uy, que me salta la copyright. Bueno, aquí escribía yo. Este no está malamente escrito. Para ser mi yo de 2015. Haciendo limpieza de mi vieja caja de cartón he encontrado qué curioso con un presupuesto de un PC completo de escritorio del año 2001. Lo más puntero de aquella época. 2001, ¿eh? Esto es de 2015. Pero la factura que me hicieron de presupuesto es de 2001. Así que la encontré 14 años después. Que yo guardaba por ahí cosillas. El presupuesto lo pedí en una tienda local de mi pueblo. Tienda ya desaparecida. O sea, a mí siempre me ha gustado comprar en local. Porque local, por un beso tuyo, tan local, no. En local, pues bueno, tienes el tú a tú con el vendedor. Puedes probar in situ. Como Javier in situ. Puedes probar in situ. ¿Qué más? Bueno, pues tiene la garantía de forma física. No, si algo se te rompe, no te sirve. Tienes que bregar con tiendas online, repartidores, papá, papá, papá. En local es más... Es más... Todo como más... Tiene otra forma, ¿no? Lo que pasa es que mi pueblo es muy pequeñito. Algo pequeñito. Es pequeñito y no hay prácticamente nada, ¿no? Entonces, lo único que podemos hacer es desplazarnos a otros sitios. En grandes urbes. Que eso no entra en mis planes. Yo no soy de ir a grandes urbes. Y solamente cuando cambio de iPhone cada otro año. O cuatro. O pedir online. Pero bueno. En aquellos tiempos... Continúo por aquí. En aquellos tiempos yo apenas sabía que era un PC. Y ahora tampoco, ¿eh? No creas que cambiaba mucho. De 2001 hasta ahora. Ni cómo funcionaba, te digo. La data botón power y ya está. No, bueno. Y ni mucho menos tenía conexión a internet. Hoy sí tengo 600 megas, por suerte. Fibra óptica. En ese tiempo existía las conexiones a 56k. Kilowayts. O kilobits o kilowayts. Ya. Ahora tengo 600 megas. Evidentemente hemos cambiado bastante. Le añeco el micro este que se baja. Pero que lo ponga aquí. No apriete. Ahí está. Le adjunto imagen para que ustedes mismos comprueben. Un todopoderoso 21. Teres a 1000 megarcios. La nada desdañable cifra de 128 megas. Lo demás necesario como monitor, altavoces externos, impresora, escáner, etc. Y todo, y todo, y todo por el módico precio de 296.500 pesetas. Ok. Oh my god. Año 2001. Estamos hablando, ¿eh? Pesetas. 296.500 pesetas. Casi 300.000 pesetas. Que son 1800 euros. Que si el conversor a oros no me falla son 1782 euros. Que a día de hoy, en aquel tiempo, gastarse en 2001, ¿eh? Gastarse 1782 euros en un PC era una locura, una barbaridad. Y hoy también. Para el menos un iPhone vale menos. Bueno. Con estos euros, hoy en día te puedes comprar un buen pepinaco Intel i7 con 8 GB de RAM mínimo. O un iMac de última... Bueno, un iMac de última generación. Sería de 2015, ahora no. Pero, claro, y 8 GB de RAM en 2015 eran 8 GB de RAM. Hoy en día tampoco es que sea mucho, ¿no? Pero bueno. 1782 euros. Entonces, hoy en día te compras un pepinaco bueno. Pepinaco bueno. Muy superior a aquello. Claro, en el año 2001 esto era un pepinaco. La validad del presupuesto era de 10 días. Si ibas, después de esos 10 días seguramente habría subido. Habría cambiado algo seguramente. Porque ya sabes cómo iban los presupuestos, ¿no? Que a lo mejor te pillaba cosas de aquí, cosas de allí, pero luego ya no tenía acceso. Tenía que cambiarlas a ese terreno. Una tienda local de pueblo, pues, va bicheando por diversos sitios, diversos proveedores y lo que conseguía, conseguía. Aunque no pone sistema operativo, por razones obvias venía con Windows. Por razones obvias venía con Windows 98. En aquellos tiempos, en aquellos cuando comprabas en tiendas locales, el sistema operativo se te regalaba. Se te instalaba regalado. Es decir, y te lo metían con su cosilla. Ya me entendéis, ¿no? Porque encima si te cobraba un 296.500 pesetas, lo que valiera Windows 98 de aquella época, que no lo sé, en el 2001, pero bueno. Al final no compré ordenador demasiado caro para mí en aquella época, en las fechas. Y en estas también. En estas sigue siendo caro para pillar mis 700 euros. Y esa impresión que sigue siendo importante en fechas actuales 2015, fechas actuales de 2020. Bueno, pues vamos a picar aquí. Y bueno, veis que la factura, el presupuesto que me hicieron es real. Aquí está mi nombre, Fernández. He borrado el nombre porque nadie lo sepa. Yo no me llamo Yoyo, secreto ojo. Pero bueno, Pentium 3, Pentium 3 a 1.000 MHz. Bueno, y aquí abajo tenéis, ¿veis? El 3 de noviembre de 2001, validez a 10 días. El precio y garantía un año en todas las piezas, incluida mano de obra en tienda, coma en tienda. Que decir, que no lo enviaban. Lo envío ahora a Madrid y ya llegará cuando... Vendrá cuando venga, ¿no? Entienda. El muchacho también sabía de eso. Vamos a bichear un poquito los componentes de 2001. A ver qué os parece, venga. Además, si no os parece bien, voy a bichear de toda manera. Porque este es mi vídeo, es mi canal de YouTube. Así que... Así que este... Esta foto yo la hice en el año 2015 con el móvil que yo tuviera en 2015. Creo que era un Samsung Galaxy S2, me parece. O un Nexus, no sé. La torre era torre 250W, 5 bahías. 250W, la W sería a lo mejor la... Podría ser la fuente de alimentación, la fuente de poder, como se dice el otro lado del charco. Seguramente. 5 bahías. No. Era 5 ranuras para 5 huecos para meter grabadora, lectora, pam pam, el disquete floppy, pam pam, pam. Todas esas cositas, ¿no? Todas esas cositas. La placa base, o placa madre. MadSonic Pentium 3 ATX MadSound. Esto hay que analizarlo. Ojo, cuidado, no podemos decir MadSonic, no, 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 no. Esto hay que analizarlo. No me suena MadSonic. A día de hoy no me suena. En aquel tiempo sería una cosa tremenda, como una Asus, una MSI, una Arrow, no sé. Pero no me suena MadSonic. MadSonic Pentium 3. En 1000 MHz, evidentemente que era el procesador. Yo empecé en el 2004 con un Pentium 4 a 2 GHz. El compas presario. ¿Lo veis allí en la caja? Ahí venía. Todavía está la caja ahí, la puñetera de año 2004. Un Pentium 4 a 2 GHz. Bueno. La placa era de Amazon y Pentium 3 ATX más Sound. ATX, formato ATX, formato grande, y Sound seguramente que venía con placa de sonido incluida, con tarjeta de sonido. En aquellos tiempos creo que se vendían placas sin tarjeta de sonido. Placa base. Y tú tenías que comprar la tarjeta aparte. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Y creo que eso, no sé si hoy en día existe. Ya todas las placas base traen tarjeta de audio integrada. Pero hasta hace no mucho creo que algunas venían así, ¿no? Corregidme si me equivoco. Que placas base sin tarjeta de audio integrada, ¿eh? ¡Qué puntazo! Luego te comprabas tu Sound Blaster, etcétera, etcétera. Hoy en día yo soy más de tarjeta de audio por USB. Es decir, las típicas interfaces de audio como Focusrite, como Baringar, etcétera, etcétera. Que es mucho mejor que una tarjeta de audio integrada en la placa base. Pues bueno, pues la placa era más Sony Pentium 3 ATX más Sound. Que sería con sonido integrado en la placa base. Que ya era un lujo. Era un lujo. Ojo, cuidado. Pero aún así, como era una mierdecilla de tarjeta de audio, te comprabas tu tarjeta de audio aparte, ¿no? Por PC, ¿no? Pues bueno. Bueno, microprocesador, un Pentium 3 a 1000 MHz, 256K, 133FP, FCPGA. Yo a partir de un Pentium 3 a 1000 MHz lo demás me pierdo. Sería la especificación en el socket y todo eso seguramente, ¿no? En velocidades y todo el tema, 256K, 133FP, FCPGA. Bueno, un Pentium 3 a 1000 MHz a lo mejor no corría Fortnite, ¿no? Ni corría OBS Studio, ¿no? Pero en 2001 un Pentium 3 era decente. Era decente, ¿eh? Ojo, cuidado. La memoria, tipo DIM, que era DIM, era la RAM, había DIM, me parece, ¿no? Que, bueno, ya me entendéis, ¿no? Me suena DIM, DIM, ¿no? 128 MB. Ojo, cuidado. 128 MB. Genome actual no abre con eso. Así que... Genome no abre. Bueno, Genome ni Plasma, ¿eh? Vamos, tampoco a meterle caña a Genome y a Plasma, no. Ni XFD, ni CINAMON. Pero hoy en día un escritorio normal y corriente, hijo temeroso de Dios, con 128 MB de RAM, te da... 128 MB de RAM te da para un sistema operativo sin interfaz gráfica. Claro, un servidor depende de lo que tenga que servir, ¿no? Pero bueno, 128 MB de RAM en el año 2001, ¿eh? Ojo, año 3 de noviembre del año 2001. Estamos hablando, ¿eh? Estamos hablando, ojo, cuidado. Pero, pues, 728 MB de RAM en el año 2001 era... El disco duro, 40 GB ata 100 a 7200 RPM revoluciones por minuto. Bueno, mira, yo he tenido muchos años después, hasta de 5400 revoluciones más mierdosas ya. O sea, 2001, 7200 revoluciones, que era un lujo, ¿eh? Que yo tengo discos duros aquí en Torres, donde tengo esta, en Ming y alguna, discos duros todavía de 5400 RPM. Incluso Apple, hasta ahora poco, está montando los discos duros de su iMac a 5400 revoluciones por minuto, ¿eh? Ojo, cuidado, ya sabes, ¿eh? Así que, tan ahora, 7200 RPM de 2001. Era una cosa bárbara, tremenda, ¿eh? CD-ROM, no. ¿Por qué no pide yo CD-ROM? Ah, porque yo traía el DVD. Ajá, es verdad. Porque si era nada más que CD-ROM, metía DVD, exactamente. CD-ROM, no. DVD 16x, máxima de grabación. Toshiba. Toshiba era muy popular en las grabadoras en aquellos tiempos. Creo que eran las mejores. Y hacían también portátiles, porque con el paso del tiempo, creo que ya la división de portátiles Toshiba la han cerrado. No era muy allá, ¿eh? A mí no me gustaba. Mi cuñado tenía uno... No, men, no, men, no. Toshiba no. Pero bueno, ahí está. Regrabadora. Entonces sería... El DVD sería la lectora. 16x, Toshiba. Y regrabadora, 16x, Sony. La Sony también tenía muy buena fama en el tema de... Regrabadoras, ¿verdad? Regrabadoras, sí, sí. Tenía muy buena fama la Sony. Luego llegaron las LG y se apropiaron de todo. Luego yo recuerdo... Tengo alguna guardada por ahí también todavía, en una caja de esa vieja. O sea, lectora y grabadora de VD LG. Eran baratas y las vendían por kilos como churros, sí, sí. Y eran buenas. El floppy. El floppy 3 de... Bueno, ya sabéis, el floppy. 1,44 megas. En aquel tiempo, pues había que tener el floppy, ¿no? Para tus... ¿Cómo se llama? Lo que se meten en los floppy. Tus disquetes, eso. La lectora grabadora de disquetes. Pues, bueno. ¿Quién no tendríamos un floppy? En los tiempos, año 2001, ¿no? Y todavía habrá alguien que conserve eso todavía, ¿no? No estoy diciendo... No estoy diciendo que lo conserve simplemente como... Como antigüaya de museo. Que lo usará inclusive, ¿no? Lo usará inclusive el floppy. El modem 56K, no. Porque yo no tenía internet. No tenía. Yo puse internet de 2004, 2005. Bueno, me compré acá el Pentium. Pero en el 2001 yo no tenía internet ni visos de ponerlo. Así que lo pedí sin modem. ¿Para qué? Y un Pentium 3 del 2001, ¿para qué servía? Sin internet. Y hoy en día un PC sin internet es que sirve para poco. Como no sea que tengas otras cosas. Otros que tú a ese PC le traigas en pendrive, en discos duros o a través de otro ordenador. El material. Y tú lo trabajas ahí en un PC dedicado a trabajar simplemente sin internet. Sí, pero para las tareas cotidianas un PC sin internet no sirve prácticamente para mucho. Monitor. 17 pulgadas. AOC. 3 años de garantía. Ojo, cuidado que hay que ponerlo ahí bien grande en mayúscula. En mayúscula está todo. Pero bueno. Entre paréntesis. Se da la casualidad que el monitor que tengo aquí es también AOC. Es plano ya. Acá él sería monitor de eso de culo gordo. Pero bueno. 17 monitor AOC es una marca que sigue ahí por los tiempos. No es mala marca. Altavoces. Subwoofer 500. Sería, supongo yo, los altavoces serían el subwoofer y los dos satélites pequeñitos. Que se pincha a las salidas de la tarjeta de audio. A la salida de Minijack. El teclado Windows 98 PS2. Compatible. Ajá. Ojo, cuidado. Aquí entramos. Ya son palabras mayores. Vamos a ver qué gráfica le vamos a poner. Tarjeta gráfica GeForce de Nvidia. 32 megas más alt TV. Salida a televisión. La tarjeta gráfica. Salida a televisión. No entiendo. 2001. Una tarjeta gráfica GeForce. GeForce 2. 32 megas. Más salida a televisión. Sería, ¿no? Hoy en día la Nvidia no tiene salida a televisión. HDMI. Mini o DisplayPort. En DVI. VGA. Se referiría a eso, ¿no? VGA, ¿no? Supongo yo. No sé. 2001. Yo ya no recuerdo eso. Pero bueno. Tarjeta de sonido. ¿Veis que aquí en que pone la placa madre, la placa base, Mazzonic o Mazzon, pero también le pedí mi tarjeta de sonido aparte. Yo quería chicha. Yo quería chicha. Yo me acuerdo que quería chicha. No quería básico. Era 2001, pero yo no quería algo básico. No quería chicha. Y bueno, digo, yo mi tarjeta Sound Blaster Live 5.1 aquí, aunque no tenga altavoz de mierda, no me acompañen, porque tenía que poner un altavoz de buenos, un equipo 5.1. Y yo quería chicha, pero tal vez por eso no lo compré, porque metí demasiado chicha y tenía que haber metido menos chicha, que el precio no hubiera sido tanto, pero bueno. Sound Blaster Live 5.1. Impresora también. Fijaros que me compré una impresora en 2006, cuando se me acabó los cartuchos de tinta, era un HP, y como los cartuchos de tinta valían tanto dinero, digo, ya no la... Y no sé si la regalé a un sobrino, algo hice que ya no la tengo. Así que yo nunca he sido de impresora. Y no sabéis las cosas que me ha ahorrado no tener impresora. La gente que me llega a mi casa, imprime, imprime, imprime. No, no, yo no tengo impresora. Es cierto, no tengo impresora. Y quizás por eso nunca me la compré, después de haber regalado en 2006 aquella HP. No quiero impresora. La gente tiene... Quiero que imprime, corre a la copistería y que te hagan copias. Bueno, impresora HP Desjack 845C. La que vaya a quedar siempre. Seguramente impresora para imprimir texto, simplemente en blanco y negro. Y escáner Artec Ultima 2000 USB. No, que tenga 2000 puertos USB, que si no el modelo. También me compré... Cuando compré acá el compas presario, aquel, también compré un escáner. En el corte inglés, ese corte inglés y la impresora. Que el escáner lo usé dos veces otra y luego ya... Para tontear aquí en mi casa para imprimir un documento. Y qué bonito en premio, eh, fuera a la caja. Cosa que te compras y luego no ves que no le vas a dar uso a ninguno. Pero bueno. El escáner era un Artec. Ya esa marca ya no me suena. Última 2000 USB. Y el SAI... SAI 7... 8... 8... No, el SAI... MG Eblipse. Es decir, ya sabéis, el SAI por si se va en la corriente para que no te mantenga algo... Para que te dé tiempo a cerrar el sistema. Pero estoy viendo cosas que yo metí en acá el tiempo porque yo quería chicha. Como os dije antes, quería tope, tope flama. El SAI me era innecesario. Que sí, está bien. Pero bueno, también se puede pasar sin el SAI. El escáner totalmente innecesario, eso sí. La impresora totalmente innecesaria. La tarjeta de sonido totalmente innecesaria. Porque ya tenía aquí en la placa base... Para escuchar a Camelán acá el tiempo. Tampoco es que hiciera falta, ¿no? Si hubiera quitado el SAI, el escáner, la impresora, la tarjeta de sonido... Y si hubiera quitado... ¿Qué más hubiera quitado? ¿Veis eso? El SAI, el escáner, la impresora y la tarjeta de sonido... Las últimas cuatro cosas a lo mejor hubiera bajado de 296.000... Algo cuantioso, signo cuantioso e importante. Y a lo mejor si le hubiera metido mano. En el año 2001, claro. Y bueno, pues aquí tenéis el equipo. ¿Qué os ha parecido? 296.500 pesetas. ¿Ok? Estoy por llamar al muchacho. Digo, ¿ha pasado ya el plazo? ¿Va a comprarlo? Ahora lo compraría. Para tenerlo ahí en el museo. Es una cosa un montón de gente muy maravillosa. Pues este era el equipo que pude haber tenido. Que al final no compré, pero pude haber tenido el año 2001. Y bueno, como decía aquí mi blog, a día de hoy son 1782 euros. Pues el equipo que pude haber tenido, que no me compré, porque era un precio alto para mí. Si hubiera quitado las cuatro últimas cosas, hubiera sido más baratilla. A lo mejor lo hubiera metido en mano. Así que... Luego tardé tres años. Tres años en comprarme el primer PC, que fue acá el compás presario. El modelo no se proyecta en la caja, tal cual. Nada más. Espero que este vídeo os haya resultado un tanto curioso. Y bueno, ahí tenéis la caja de Suscelinos, que para ya no ser este vídeo tan largo que me he extendido demasiado. Demasiado corazón, demasiado corazón. Me he extendido demasiado, pues haré otro vídeo. Acá lo compré yo, sí, 68 euros en el corte inglés año. También 2000... Por ahí, por ahí. Nada más. Si te ha gustado el vídeo, compártelo. Suscríbete a mi canal. Activa la campanita para nuevos vídeos. Dale a like. Comparte el vídeo con todo el mundo. Y comparte el extranjero. Y nos vemos por aquí en otro vídeo. Seguramente en el de Suscelinos, si no hay otro antes, me podéis dejar en la cajita de comentarios. Dejaré el enlace al artículo de mi viejo blog, entre otras cosas. Y me podéis comentar en la cajita de comentarios si tuviste algún intento de un presupuesto como este de comprar vuestros PC. Cuáles fueron vuestros primeros equipos. Y si conserváis todavía algo de antiguo que tuvierais en aquellos tiempos modernos. Nos vemos. Hasta otra. Chao.